Cómo decir que me parte de mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me gusta que los ojos, y lo hago poco a poco, no sé que aún te encuentre cerca Me guardo tu recuerdo, como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedaré ¡Suscríbete al canal! Cómo decir que me parte de mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me gusta que los ojos, y lo hago poco a poco, no sé que aún te encuentre cerca Me guardo tu recuerdo, como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedaré El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma